Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos otra vez a Rust Duo Muchísimas, pero muchísimas gracias por el apoyo del video anterior, fue increíble, en menos de un día llegamos a 1000 likes Y creo que 7000 visitas, así que muchísimas gracias en serio por ese apoyo que le están dando a la serie Este capítulo lo traigo por eso, por el gran apoyo que hubo, lo voy a editar Obviamente que quiero avisar que en este video hay mucha, pero mucha, o sea, casi todo el video que van a ver Va a ser de este mismo Counter-Ride, porque estuve mucho tiempo ahí adentro Y fue un Counter-Ride la verdad que con muchísima tensión, porque venían acá a rato, nos estaban campeando afuera Fue increíble, Saturno murió, me quedé adentro solo, van a ver cómo fue eso Después Saturno tuvo que volver, se les complicaba porque estaban campeando afuera Hay muchas cosas que la verdad que tengo que poner todo lo que pasó, porque si no no van a entender nada Y la verdad que me parece que les va a gustar el video, aunque fue todo el video de este Counter-Ride creo No sé si meteré alguna parte de algún otro PvP o lo que sea, pero eso, traigo el video por el apoyo que tuvo el video anterior Y eso, si les gusta este video también, apoyen con un like, que la verdad que les agradece muchísimo Pasen por el canal de Saturno, que Saturno es con el que yo juego, tienen el canal de él en la descripción Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero los que no lo conocen, o los que lo conocen pero no están suscritos a su canal Pásense por su canal, que está muy bueno, yo se los recomiendo Otra cosa que les quiero decir, voy a hacer un sorteo de esta puerta que están viendo ahora Y este pico, ok, van a ver dos imágenes en la pantalla, es una puerta y un pico Las dos en un mismo sorteo para una misma persona O si no, capaz que saco dos ganadores, la verdad que no tengo ni idea Pero lo que pasa es que, es que eso, si gana uno no sé qué intentarle al otro Así que, capaz que hacemos esto, el primer ganador que salga va a decidir qué quiere Entre la puerta y el pico, y el segundo que gane, se queda con el otro, ok Vamos a ver eso, pero si quieren participar de este sorteo, lo único que tienen que hacer Obviamente son las armas que están apareciendo en pantalla todavía Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, ok, suscribirse a mi canal Darle like a este video, comentar mi video y suscribirse al canal de Saturno, ok Darle muchísimo apoyo a él en su canal, que no sube todos los días videos, ni sube muy seguido Pero los videos que sube son de PvP, si les gustan los videos de PvP, pásense que están muy buenos Esta intro se está haciendo muy larga, así que espero que les guste muchísimo este video Apoyen con un like, hagan los requisitos esos, se los repito Suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de Saturno, darle like a mi video Y comentar este video, ok Así que eso, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima gente Bye Tema, lo que tengo miedo, boludo, es que nos caguen y que nos vengan desde su casa para acá Si ¿Entendés? Ahí si nos cagan Mirá, ahí viene uno de la casa, mirá Ahí viene uno de la casa, cuidado, cuidado, cuidado Estoy escondido, estoy escondido, tranquilo ¿De dónde vienes? ¿De arriba? Si, más o menos Hay uno ahí, en la casa de abajo, mirá Entro, entro Lo veo full, lo veo re full, con pechera de HQ, todo El que venía de la casa se metió, ¿es igual? Creo que me lo vio, no sé, no creo Creo que tenía pipe Cuidado que viene en la puerta, boludo Lo veo, un arma que viene en la puerta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No es de hecho igual Eh, Nando, Cody, ¿no Nando? Headshot, hit Si, ya sabía ese, boludo Lo maté Sí, sí Está regaladísimo ese, hermano Tiene que matarse así ¿Podés construir, hermano? Vamos por arriba, ¿podés construir? Sí Aguantame un segundo, aguantame un segundo Acá venía Cody, acá venía No creo que sea acá arriba, ¿no? No ¿No estará abierto esto? No creo, ¿eh? A ver, yo bajo acá, boludo ¿Vos en dónde estás? Arriba Nadando uno, ¿eh? Escucha uno nadando Sí Tengo miedo del misilazo No lo veo, Cody Llame acá Lo veo ¿Uno muerto? Son dos Dos knuckles, los dos muertos Capaz que son los que están radiando y tenemos ventaja, ¿eh? Uno más, uno más Uno por el lado de atrás de la casa, man Del lado de atrás de la casa ¿Nadando? ¿O qué? No, 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 ya dejó nadar Acá, mirá De este lado, ahora lo mataste vos No, maté a dos de ahí ¿Salimos o qué? Bueno, cuidado No lo van a hacer, ¿eh? Dale, dale, dale Acá veo a este muerto Ahí no A ver Uy, me caí yo, man ¿Ves que quiere nadar? Yo estoy nadando ahora No, no, no Está ahí, hay una torreta ahí, cuidado, ¿eh? Sonido y otro nadando Aparte de vos Hay una que de arriba Hay una que de arriba, ¿eh? La torreta este tiene balas, a ver No, 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 no No tiene balas, ¿eh? Hay uno arriba Torreta arriba, man Casi que la hace Clava mira ahí Si no me mata, ¿eh? Clava mira, mira Hay muchos muertos, ¿eh? No, muero Metete para adentro, santo Estoy muerto Creo que aquí hay una que te sobra, boludo No sé por qué ¿Vos dónde estás? Estoy adentro, man Adentro Cubrí ahí, tranqui ¿Entro? No, no, cubrí ¿Legaste el AK de acá? Estoy en el... Man Lul, lo que tiene es este, ¿eh? Tengo otra AK Yo soy este, yo soy este Ok, a ver qué bien El del lanzacohete, todo está acá, ¿eh? Ok Bueno, esos son los de la casa, cuidado, cuidado Otra AK, ¿eh? Otra más Bien Está Maté a uno, ¿eh? Te viene gente por fuera, creo, ¿eh? Para acá podés pasar, ¿eh, Saturn? ¿Voy para ahí? Para acá podés pasar ¡No! ¡Cuidado la torreta arriba, arriba! Man Para acá, pero... Cúrate, cúrate, tranqui, para Cúrate, tranqui ¿Qué hago ahora? Allá hay un full, boludo Cúrate, tranqui, para ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Métete a pasar para acá que está el armario Pasa el armario, ¿eh? Tengo el armario, man Ok Tiene ahí Hago una puerta, ¿eh? ¿Hago puerta? ¿Tenés metal, vos? No Remujo permisos Tengo, tengo puerta de chapa, lol Recho a hacer un code, ¿eh? Hago una llave Dale Estoy haciendo una llave Me tiré un rocazo, boludo No, ¿tenés un plano, Scott? Así le mojarás la torreta ahí Sí, sí, tengo... ¿Cómo va a ver? Este sos vos, sí Cuidado que viene afuera con cosas Toma, toma, agarra esto Agarra eso Las granadas, a ver ¿Tenés martillo, vos? Eh, no Lo hago, lo hago yo, dale Hacelo, ¿eh? Anda y... Un lock rápido, sí o sí, Scott ahí En la puerta esa Tengo puerta y lock, ¿eh? Dale, 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 dale Dale, rápido, sin miedo, sin miedo Quiero ir llave Está arriba el... El knuckle Tenemos que... Entran agachado, eh, creo Hay que poner el foundation ese ¿Tenés el martillo? Dame el martillo Que lo hago, eh Está ahí el vago, lo vi, lo vi Toma, toma, toma Lana, no la tengo Lo tengo así rápido Lo rompen, boludo Rompelo y lo pongo rápido, dale Eh, se tiró un knuckle, man No, cuidado, cuidado, cuidado Te mejoro esto acá arriba, eh Dale No deja, porque le está la torreta ahí No deja, no deja Está la torreta ahí, boludo Hay que... Scott, una pared ahí, mira Ahí, ahí Ahí ¿Acá? Ahí, sí, claro, ahí Está muerto Me removieron, pero... What? No puse... Boludo Ah, no... Qué mierda, boludo ¿Podemos tirar eso? Hay que tirarlo, eh A tiro como sea, eh Y tengo granadaso yo Tirar las granadaso, boludo A ver si hay una escopeta acá Me dijiste ni te escuché, boludo, eh Te dije, se tiró uno cuando lo vi Por eso me cago a tiro Puso una puerta ahí, what? Cuidado, cuidado la torreta Acá se puede entrar, eh Acá se puede entrar Ok Le tiro granadaso, eh, córrete Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, un segundo ¡No! ¡Eh! Morí, man No sé por dónde entran, vos Morí, man No sé por dónde entran, vos Intentá venir de atrás Con un recibo ahí, ¿no? No La torreta me dispara, loco ¿Cómo entró este, loco? Sí, sí ¿Dónde es hasta abajo la esposa, vos? No, yo llevo una paita, mejor A otra una que dobló No sé por dónde entran, vos No, ese era de la casa, tarado Está arriba de vuelta, más ¿Ese era de la casa? Sí Ah, qué cosa ahí todavía Seguro, eh Lo maté de vuelta, creo No tenés que... Para ponerse una cama por las dudas ahí, ¿no? Hijo de puta, vos, eh Lo maté de vuelta ¿Para ponerme una cama? Sí No tengo tela, man Ok, ni más a uno Tú vas a dejar el piso, boló Te voy a decir si hay una afuera en un rato Esto me hace de noche, no voy a ver nada, boló Plano y martillo, ¿por qué no lo tengo acá? Plano Plano y el martillo, no sé dónde lo tiré, boló Hay uno adentro, man ¿Muerto? Bien Muerto otro full con acá, eh Creo que pueden entrar, eh Y a ellos no le disparan la rotacoda, así que imaginate Es un de la casa, si... Claro, creo que de afuera se puede entrar, man Muerto el náquete de arriba Veo uno arriba del techo Se bajó Lo que tiene este vago, eh Sí Hay mucha gente afuera, Cod Uno, dos, tres, cuatro What the fuck? Todo lo que hay acá, man Están afuera encima Tengo que tirar las Python al piso, eh Chirales tranqui Chirales tranqui No te entra, ¿no? Sí Hice yo mal, pero en esta vida ¿Dónde vas? Listo otro Tu cuerpo encima tiene una bocha de cosas, boludo Sí, sí, yo he quedado por eso Quedan pecheras de HQ por todos lados, boludo No entiendo, man No sé si intentar... La tiro, boludo La tiro a la puerta de madera, boludo Ok, ok, dale Intenta ¿Para qué recargo? Man, es que tengo muchas AK, boludo No sabéis cuántas AK tengo, man Fijate la vida de paso Ahora que estoy recargando las armas, ya disparé cuatro cargadores No, no voy a poder ir con... hay una arriba de la casa que es el... Me va a jugar a ver mucha vida Ahora seguro consigo tela, no sé A ver si podés intentar venir tipo por el agua Te abro, entras rápido, no sé, de alguna forma, algo No, no puedo Hay uno pegado a la puerta, boludo Y son cuatro, así que si lo haces frente te van a matarse así, boludo Estoy en el armario, eh Ok, la estoy prendo yo, eh Bajo el vago La torreta me pegó Hecho, otra vuelta Me pegó Hecho, marí, boludo Me pegó Hecho, marí, boludo Justo al piso, boludo Acá le puedo pegar hachazos, creo Un hacha, dame Pero es un hacha, boludo Acá tengo un hacha Lo estoy pegando, eh Lo estoy pegando, eh Lo rompí, boludo Bien, hermano, también Tienen un uno por uno acá con puerta de armored, boludo Acá tienen el loot, eh Siete balos le quedaron a la torreta de esta de mierda, boludo Y siguen arriba, boludo ¿Siguen ahí arriba? Sí, los dos No, no, no No voy a ir sin posirme Tengo un code acá, eh Tengo un code Le voy a poner code local al armario Es la que me queda Se van, cod No, no, no Puse el horno Me hago una puerta y listo, boludo Me morí, boludo Se hizo más madera Lo que tiene este en sí ¡400 de metal tengo acá! Lol, mierda Puerta de chapa Hago dos puertas, a ver ¿Puedo hacer dos? No, no me da el metal Sí, tengo mil más de metal Wtf, lo hago todo, eh Ok Tengo que dejar cosas en los cofres del centro, boludo Y romper las camas Eso tengo que hacer Porque quiero tirar ya la llave de una vez, boludo Venga, sí, tengo un code más Entendido Eh, caen cosas pa' este lado, what? Abrieron la puerta y se cayó 4.000 de piedra pa' este lado Tienen una bolcha de luta acá 68 de tela Listo Haceme con una cama, listo No puedo saltar, perá Un Wtf Lo hubiese hecho esto antes, boludo Cuando estaban tirando Está todo lo que ahí Entrá Un rifle tirado, mirá Mil de piedra Tres muros Mil de piedra más Bueno, no tiraron todo, ¿no? Por lo menos Del otro lado hay más, boludo Hay 4 más, eh ¿Qué creo? Acá, mirá Acá creo que hay 4 más En esta Mirá, está uno dormido ahí acá Acá hay un 2x1 Esperá, 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 no estaré Esperá ¿Qué querés hacer? Dormíte arriba ¿Qué va? ¿Qué va a estar lavar, consiguió? Ah, pero... A ver... No sé ¡Lul, Lul! ¡Lul! 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 ¡Todo! ¡Nos sacamos toda la vida y nos chupa un huevo! Correte, correte Correte, correte Ya me escuché acá, man Desaparecieron cosas, eso sí, eh Pero bueno 70 balas, mirá ¡Lul! ¿Cuántas balas, man? 11 metal spring Se apagó Tiraron las cosas ¡Man! ¿Cuántos stacks de balas tenían? ¿Cuántas balas tenían? Tengo 3, 4, 5, casi 6 stacks de balas, boludo Un bolt con zoom por 4, todo A ver, abrí Gente al fondo, eh En las barricadas hay gente al fondo No le pega por la barricada, what? Man, le veo toda la cabeza y no le pega Arriba seguro ¿Muerto uno? Tenés que ayudar, eh Yo morí, yo morí, man, yo morí El blue era... ¿Te mataron a vos? No, no, no No salgas, eh Para, no salgas ¡Muerto! 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 ¡Dale! Buenísimo Salí, creo que son todos muertos, eh Tu vaca está tirada en el piso, la vi caer Está ahí arriba, mirá Arriba del foundation Ok, gracias Está, asiento, cuate Yo entro Agarro todas las AK Y después entras vos Y agarra las cosas, a ver AK, bol, balas ¿Estás seguro? Un equipo Rompió el AK que me dio el vago este ¿Quita ese? No, me dispara... El Naked me dispara... Muerto uno No, me disparan desde la casa Estoy a 50 de vida, boludo No, me disparan desde... No Estoy sin jeringas, eh Sin curación a 70 de vida Muerto el full que venía Y bueno gente, hasta acá va a llegar el video de hoy Pero... Les voy a dejar un adelanto del próximo capítulo Así que... Miren qué bueno que va a estar ¿Ve las ventanas o qué? Abajo, en el lado de... Los veo, los veo Se van, bol... ¿Uno muerto con lanza cohete y M2? ¿Muerto? Hay que parar una torreta, son cuatro Me hiciste, boludo ¿Muerto otro? Otro más ¿Uno muerto? Le dije, chota el de techo Yo voy a la casa, ok, ok ¡Nos vemos! ¡No muerto! Ya tuvimos en un parque ¡D sittudo! Gracias.